¡Suscríbete al canal! La herencia de los hijos de Nacho Me tienes que decir que yo soy un bastardo Y que la herencia de los hijos de Nacho no es mía A la única que le corresponde la herencia de Nacho es a mí ¡Holís! Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Grados Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol Esta energía es porque hoy tenemos un episodio de lujo Nos acompaña una de esas artistas venezolanas que estamos acostumbrados a verlas en la pantalla Durante años de la época dorada de la tele en Venezuela Por favor, un aplauso para Rosalinda Cerfati, por favor, muchachos ¡Qué merco! Rosalinda, qué locura yo viendo en Niño tu novela es tu y ahora me voy a caer a curda contigo ¿Qué es esto? ¡Wow! Dios mío Yo no debería, yo no debería porque no es buen ejemplo Bueno, en otra época no hubiera sido buen ejemplo con una generación que viene después de mí Estarse tomando los tragos ya O sea, ahora los tiempos han cambiado y ya uno puede tomar con los muchachos tragos Pero antes no estaba bien visto No estaba bien visto No te lo hubiera aceptado en los años 90, en los años, hace 20 años, imagínate Bueno, menos mal que ahora tenemos YouTube, muchachos Y esto, bueno, sirve lo que sea Mira, ¿qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? Voy a tomar whisky a la antigua porque mi generación tomaba whisky, mi amor Y escocés Porque los venezolanos no, como en Estados Unidos que toman whisky americano, canadiense, no Escocés, o sea, de Escocia O sea, ¿de dónde es el whisky? El bueno, el caro Gracias por la clara Si nos malacostumbramos Yo creo que por eso es que en Estados Unidos ya los venezolanos como que han dejado de tomar whisky Porque ¿cómo se paga un whisky escocés? Aquí tú dices un escocés, de vaina lo tienen así como en una tienda Tienen que abrir como una, no sé, como en la vitrina con llave Un cofre, un cofre con una llave así antiguo 18 Mira, tráemele un mayor de edad a Rosalinda Cerfatti, por favor Tráemele un mayor de edad Eso era lo que tomaba ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Eso era lo que tomaba mi generación Estoy bien emocionado, muchachos Mira, yo me tomo un roncito Roncito diplomático es lo que tomo yo ¿Cómo es tu relación hoy día con el alcohol? ¿Tú bebes mucho? ¿Te gusta beber? Ya no bebo tanto como antes Pero pruébalo, pruébalo, chamo, pruébalo Salud, Rosalinda, un aplauso, vale, salud Pruébalo, vale Me da demasiada pena, se ve muy cifrino y que Ay, la marca el whisky, whisky escocés No, 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 no Ponete a ti a beber whisky escocés No, yo estoy bebiendo ron, no te estoy diciendo Ron diplomático Mi hígado es diplomático, yo solo tomo ron A mí también me gusta el ron Claro, claro, claro Sinceramente me gusta el ron No, pero tú tomate tu whisky, feliz de la vida Es más, yo no esperaba Tú llegabas a decir No, pero ponme un anís con yogur Yo decía, no la traigas al programa, ¿qué es eso? Imagínate que esa locura Para mí esto es un lujo Porque salir un, de verdad, un sábado en la noche Y tomarse fuera de la casa de uno Un whisky Es así como que, wow Qué ocasión Y en Estados Unidos Una cosa buena en Venezuela Que ahorita ya subió mucho El trago Pero antes uno se podía permitir, digamos, esos lujos Entonces, ¿hoy día no bebes tanto? No, no tanto Porque es muy caro beber acá Claro Es muy caro Tanto en tu casa Y como en la calle Pero, ¿cuál fue la última borrachera así buena? Yo sabía que me iba a preguntar esto Rosalinda Cerfati La última buena Hace mucho Hace mucho ya Recién llegada acá ¿Recién llegada acá estás hablando de ocho años? No, yo llegué hace ocho Como hace seis años más o menos Estaba con un amigo Y nos fuimos al casino Y en el casino, claro, te dan Bebida ilimitada Mientras tú estés ahí vendiendo ficha Claro No, yo no estaba jugando O sea, estaba jugando a esa persona Porque imagínate Hay que dejar 500 dólares ahí ¿Cómo? Pero sí estaba bebiendo Porque lo gratis era beber Claro Entonces uno no se da cuenta Y después cuando llegas a tu casa Que te da vuelta toda la ¿Y qué pasó? ¿Vamitaste? No, a mí me habían dicho que sacas la pierna Te anclas Al piso Te anclas Te anclas Y entonces como que te mareas No te mareas menos Pero como que no te da tanto vuelta la cabeza y todo eso Pero de verdad que la amanecidad es terrible Porque te sigues mareando al día siguiente Estás como el jet lag No, no, no hay nada peor que cuando no duermes mucho tiempo y te despiertas igual borracho Eso es lo peor que hay Igual borracho y mareado Que te duermes borracho y te despiertas borracho y dices coño de la madre No se fue la pena Exactamente Eso es horrible Yo me imagino que la bebida tampoco estaba buena Porque sabes que te dan gratis así en los casinos o en los bares Claro, se te ha apoyado Que encima los tragos son malísimos Exacto, están adulterados o una porquería Mira, dime algo importante Ya me dijiste la última borrachera Pero la primera borrachera que recuerdes así en tu disco duro La última, la primera, perdón, la primera así de tu vida Bueno, yo creo que no la recuerdo porque fue tan así, tan borrachera Como que me quedé dormida por ahí y me levanté Yo creo que en los tiempos universitarios Cuando uno iba a esas fiestas ¿A qué empezaste a beber tú? Bueno, una bebida social así de que uno se graduaba del colegio Luego ibas a la universidad y ya en la universidad Cuando hacían esas fiestas y no sé qué Que era, bueno, por lo menos en mi época de joven se bebía muchísimo ¿Que estudiaste tú? ¿Que estudiaste en la universidad? ¿En la comunicación social? ¿En la católica? ¿En la católica? Claro, entonces en las fiestas universitarias Cada uno se lleva lo que toma, ¿te acuerdas? Entonces, este se llevaba el ron, este se llevaba el whisky Este se llevaba la cerveza Después todo el mundo estaba mezclando Luego a medianoche se iba a comprar alcohol porque se acababa Entonces no pasaba nada porque todas las licorerías estaban abiertas toda la noche Y había seguridad Entonces uno compra el hielo, el del hielo no venía Entonces se tomaban las bebidas calientes, no importa Pero por lo menos había alcohol Entonces, llegó el alcohol de repuesto y todo el mundo, ay por favor Pero no recuerdas Y los cigarro En la época que se fumaba, porque ya ustedes no fuman No, ahora es puro bebé Que sigue bebiendo, pero menos, pero ya no fuman Pero las puro bebé Si fuman, pero para ti El yul El yul Bueno, el que sea, pues hay varios Son los que le gustan a los pavos Han dicho, puro yul Dejaron el cigarrillo, bueno, mejor Y hay otros que Marihuana También Horrible, ¿no? Pero en mi época era mal visto Ya no, ahora es cool En mi época, sí, bueno, dicen que es cool Bueno, o sea, por lo menos En este estado es legal medicinal, al menos Exactamente, el CBD La lechuga del diablo, como le decía mi abuela Ah, no, era súper mal visto Eso era horrible En cambio, el cigarro era cool Ahora ya no es cool Ahora es outsider Ahora es un alienado Ahora eres un vagabundo Antes no, mi amor Antes era hasta con pitillera Con boquilla Pero es que el cigarro, igual que el alcohol Es eso que llaman como lubricantes sociales Sí Ah, como que uno se va a fumar un cigarro con alguien Y bueno, hay como ese bonding, ¿no? Igual que te vas a tomar unos trabajos con alguien Como estamos haciendo hoy, bueno Exacto Capaz, terminamos, mira Terminamos, terminamos ¿Eso está preparado aquí por producción? Marico, eso no fue un truco de Yeye ¿Ustedes vieron lo que acaba de pasar? Esto no lo hizo Yeye Esto no lo hizo, no Dos, dos Y Yeye ¿Efectos especiales? Esto fue una locura Chévere Chicos, esto no es del programa Para que sepan Y del ron que tú tomas, además Wow Te pide bebida el trago Wow Cero preparado este peo, para que sepan Bueno, pero parece Pero vamos a ir No, pero hay que integrarlo Miren, si esto se hace Tienes que ponerle en el próximo programa Claro, que sea como el peo diplomático Y pues se tira un peo a la botella No, mentira Diplomático es invertido Nunca lo vi Nunca vi Mira, Rosalinda Pero cuéntame una borrachera horrible de tu vida Una que hayas vomitado Una que hayas terminado en un autobús Palaguayra en una playa No, bueno Te digo que esta Esta que fui para acá Para el casino Para el casino Sí, de verdad que fue Ajá, pero ya hasta la casa y te dormiste ¿Qué tanto? No, que tanto no Porque de verdad en mi casa Yo no sabía cómo dormir O entonces estaba en la cama Cómo me acuesto Acordándome de las amigas que me dicen No, bueno, tienes que poner un pie afuera No, pero ahí mismo te vas a dormir No me pude dormir por la borrachera Porque andaba todavía mareada en la cama Es que hay veces que no estás tan borracho Que no puedes dormir Eso es horrible Que no puedes dormir Y entonces la cama así como que te da vuelta La cama también se mueve Te mueves tú Ay, es súper fastidioso De verdad Ajá, pero te cambio entonces la pregunta Ahora tú como mamá ¿No te llega una de tus hijas a la casa Con una pea que tú le dices ¡Pero niña! ¡No! Todo lo contrario Como te digo que ahora De repente a alguna juventud Que es healthy No le gusta tomar tanto Cigarro, olvídate Yo le digo Ay, mire ¿Y entonces tú tomas algo? No, mami A mí no me gusta tomar Le digo Pero nada Ni una cervecita No, asco Le digo Ah, bueno Tu mami a veces toma No Nada Pero ni una cervecita Bueno, y cuando vas a fiestas Matrimonios No Y Corina tampoco Yo, ay, pero o sea Nunca vamos a poder tomarnos un traguito juntas Pero ni unos vinitos Así como entre la mamá y la tía Ni vinitos Pero por lo menos cerveza Una parrilla Ven, vamos a sacar la cerveza Es la parrilla ¿Quién quiere? No sé qué Los esposos sí Pero entonces Agua, por favor Ya estoy viendo Tú eres la mamá tía de la familia Que dice Coño, pero tómate un trago Yo hubiera podido Exacto Yo hubiera podido Como por ejemplo Tú que eres un muchacho Que esté en 20 y pico Llegas hasta los 30 Claro, sí Como si yo tuviera un hijo Que tomara Y me echó los palos con él Por eso Yo me he caído Casi Yo me he tomado unos ronios Unos whisky con mis papás Relajados Sí Sí, sí, sí Los venezolanos somos así Y el que le abrían los ojos Para que hagamos otras cosas No es Los venezolanos somos así Tomamos con Bueno, no yo Porque ellas no toman Ellas no toman Claro Y nunca se han pegado Tampoco una borra Pero que tú sepas No quieren Les saben mal Porque la gente que no toma Les sabe malísimo la bebida O sea, algo tan rico Y les sabe Asco Y vaina Que es agrio Que es guácala Puedo botar A mí me parece rico Mira, y tú Y tú cuando tenías Cuando eras adolescente Ya estabas coqueteando Con el alcohol Eras una chama más bien portada Como tus hijas No, no era bien portada No era bien portada Pero no terminaba La Rosalinda es 15 años Por ejemplo Que estás como el noveno En el colegio Esa Rosalinda Bueno, no Lo que pasa es que yo era Bebedora social Si todos van a beber Siempre seguía como en la manada Entonces tú vas a una miniteca Porque yo soy de la época De las minitecas Entonces la miniteca El baile No sé qué La pista Entonces hay unos tragos Todos Vamos para los tragos Vamos para los tragos Todos están bebiendo Yo voy a beber Ay, vamos a fumar Vamos a fumar O sea, como que era Lo que se hacía socialmente Y era también la época De la música tropical Que se bailaba el merengue Y la salsa durísima La billo Los melódicos Entonces después venía La otra Lo que llamaban El ¿Cómo es la que le llamaban A la electrónica? Changa Changa La Changa, claro Changa Changa Yo recuerdo la Changa De los 90 Que sí, guitarrero Ajá Guitarrero Y el merenguito El meñadito Y claro Eso iba acompañado Con su bebida Salud por eso Vale Salud por los buenos tiempos Rosalinda Claro que sí Vale No, pero yo sí era rumbera Pero yo era rumbera No porque me gustaba Ir a tomar Sino porque me gustaba Ir a bailar Ah, ok Era de las que no salía De la pista Claro, es la que podía tomar Pero lo sudaba en la pista Pácata Exactamente Y estaba bailando Pues toda la noche ¿Y qué tipo de salsa bailabas? Toda Salsa Merengue Pero salsa así Salsa baúl La salsa que se baila Con una mano aquí arriba Eso Exacto La salsa brava Que era la salsa clásica Que la pones la mano aquí Y hueles así como un desodorante Sudadito Exacto Hueles un lady pic-tic sudado Y tú dices Coño y corono Claro, claro Esa salsa Luego vino la salsa erótica La salsa no sé Queda un Claro Luego el merengue El tecno merengue La billo La otra El changa changa El meñadito Todo lo que inventaban Mira, vamos a hacer Primer juego del programa ¿Te parece? Vamos a jugar Yo Nunca Dale Vamos a jugar Yo Nunca En esta vaina ¿Sabes cómo funciona Yo Nunca? Explícame Voy a decir cosas Que supuestamente Nunca he hecho Si tú las has hecho Tienes que beber Por ejemplo Yo Nunca He sido actriz De una telenovela Tienes que tomar Exactamente Bueno, bebe 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 para que hagas El ejemplo completo Exacto Así va a funcionar Así va a funcionar Entonces tú si tienes uno Lo puedes decir Y si alguien del público Quiere participar Sin problema Puede levantar la mano Me avisa Y ordenadito También se lanza en su Yo Nunca es allá atrás Ok, por ejemplo Yo Nunca he estado En la friendzone ¿Sabes qué es la friendzone? Cuando estabas como Coqueteando con alguien No me digas de cosas El argot muy actual Porque si no me lo dijeron Mis hijas No lo domino Cuando te rebotan Cuando te rebota alguien Ah, ok Ya estamos entrando Parecidos 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 No es tanto que te reboten Pero que te, o sea Como que te trata como un amigo Y te das cuenta Que te quiere como amiga Y no como Ah, ok Como que Exacto Me lo explicaste más Año 90 Ok, te ha pasado Claro Bebe entonces Dios mío Yo Nunca He sido madre De dos administradoras Bebe Ahora te estoy poniendo a beber ¿Para qué? ¿Para qué? Este es para que bebe Este es para que bebe Ok, ahora sí sigamos Yo Nunca he vomitado De una borrachera ¿Nunca? Nunca he vomitado De una borrachera Soy buena bebedora Ay, los venezolanos Es raro que vomitemos Ni que fuéramos a la madre Claro, rarísimo Que a las 11 de la noche Estemos en la calle Vomitándose por cuatro cervezas No, a las 11 de la noche O sea, nosotros podemos Estar con cinco botellas encima Y bajamos las escaleras Así como que Ya vas, no puedo meter la pata Yo no me acuerdo Esbalaje La cómica la pongo en la casa Llegas a la casa Y te destruyes todo Hasta con tacones Y peinada Salimos Coño, vamos a Yo nunca he ido A la guerra de los sexos Algo para que beba Sí Ah, yo también Pero de público Qué niche Dale, vamos a ver Yo era muy conocida En la guerra de los sexos Horrible Yo tenía sueldo En la guerra de los sexos ¿Tenías sueldo? Coño, sueldo fijo No, mentira Pero era así como Que a cada rato me llamaban O sea, de repente Faltaba alguien Vamos a llamar a Salinda Y tú y dale Y tú me paga Andan llegando Saliendo Tocando el globo Tocando animales 400 cucarachas Una vez y dije Ya, yo no quiero tocar Más animales sin verlos Por favor, de verdad No hagan ese juego Dijiste Ya no No, ya no Porque de verdad Había que tocar cosas Demasiado desagradables Y dirías que ¿Cuál es tu récord En la guerra de los sexos? Dirías que ganaste más veces De las que perdiste Sí, ganábamos Claro Porque de verdad Si tú le echas pichón Aparte que sabes Que te pagaban Sí, esa es la mejor parte O sea, ya ahí ganabas ¿No? Ya ahí salías ganando Te lo juro Que para que tuvieran Un incentivo Pagaban Pero no pagaban A los que ganaban Pagaban por ir Claro, obvio Obvio Se lo voy a coño madre Entonces, claro Si no, sería muy real Ya la competencia Sería muy real Todos ahí peleando Por la plata No, está feo Claro, ya está feo No, es que el que ganaba Tenía que donarlo Los hombres o las mujeres Siempre era el hospital San Juan de Dios Ah, claro Pero no lo que te pagaban ahí Por la chamba Por tu día de trabajo También, claro Exactamente Como no te estamos pagando Hoy Sigamos con la siguiente Bueno, pero me están pagando Coño, con whisky Coño Con un mayor de edad Vale Salud por eso Con un mayor de edad Ocho Joda Claro ¿Qué te parece? Yo nunca me he lanzado un peo Y he fingido que no fui yo Claro Nos pasa a todos Somos humanos Nos pasa a todos Qué horror Qué cochinada tan grande Dios mío Nos pasa a todos Somos humanos ¿Qué pasa? Yo nunca Me he divorciado No me he pasado Está bien ¿Qué pasa? Ay, sí Ay, perdonen Subía sentimentales perfectas No, huevones Todos Y eso es un tema del día a día Ya es tan cotidiano Claro Ah, sí Yo nunca Este es horrible Yo nunca he usado La faja de mi hija Que es esto, vale No, 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 no Y eso lo sacaron Del programa de Erika de la Vega Porque eso lo dijeron Del programa de Erika de la Vega Y Erika Yo pensé que yo estaba Haciendo una gracia Porque yo digo Ay, voy al programa de Erika de la Vega Que ella es tan natural Dice todo Y esa no sé qué vaina Yo dije Ay, voy a decir Que usó la faja de mi hija Y la misma Erika Digo, pero cómo vas a decir Esas cosas, Rosalinda No compartas todo Que me digo Chama, pero yo juraba Que me las estaba comiendo No, pero está bien No, y un palo El programa que era tan irreverente Yo quería decir así Como un detalle Chistoso ¿Te acuerdas de la chicharra? Salud, Rosalinda Gracias por venir a Entregrados Pero no he terminado Eso no es lo de la chicharra Yo te dije Ay, sí Tuviste esta vaina, Yey, Yey Si a Bucanán 18 Me lo tomo fondo blanco No fuiste tú, ¿verdad? Ya voy por 40 dólares Ya voy por 60 dólares Esto cuesta 30 Y esto cuesta 30 La salida de la noche La tengo gratis Estamos en Estados Unidos Se contabiliza todo Recuerda Ay, qué crack Más Es el fondo blanco O sea, fondo blanco Es que se acaba el vaso Pero si no, no continuamos el programa Si no, si no Va a cenuar Si no, es lo que se le conoce Como el evento Mariela Celis Que es de las cosas Mira, de las peores cosas Que pasan en el programa Yo después de aquí tenía un evento Yo creo que no Yo sigo Mira, yo creo que no Yo creo que no lo tienes Acaba de cambiarse los planes Aplauso para Rosalinda Cerfati Vale Lanzándose una como es Pero qué divino tomarse Estos fondos blancos Qué rico Me vas a regalar la botella Para llevármela a mi casa Verga, pelea con Simena Vas a pelear con Simena 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 me dijo Que ponle poquito Para llevármela hoy Yo, Simena Vale, compórtatele Aquí no la vamos a rifar Mira Ok, yo nunca He estado en un proyecto Televisivo Que diga Oye, esto es una mierda Pero me he quedado por la plata Bebe, bebe Claro Lo tienes que decir Si lo quieres Bebe, bebe ya Bebe ya Seguimos Por supuesto Yo nunca He sido criticada Por decir algo En redes sociales Bueno, quién no Sí Pero cada cosa que digas Que no le gusta a la gente Un peo Te matan Un peo Un peo Yo nunca he tenido Que besar a alguien En una telenovela Yo nunca he tenido Que besar a alguien Con mal aliento En una telenovela Sí Tenía que besar a alguien Con mal aliento Es horrible Pero antes teníamos Una convención social O sea, una convención Para los compañeros Chiclecito, no hay Claro Los que teníamos que besar mucho Porque teníamos pareja Y nos escribían besos Y sabíamos que hoy Íbamos a grabar el beso Nosotros hacíamos una convención Entre nosotros De que no íbamos a comer O cenar Con ajo Y cebolla Porque después Vas a besar al compañero Que aunque no abres la boca Ni nada Tú sabes que cuando El mal aliento se huele Así sea con la boca cerrada No, y hay cosas Que tú comienzo Tú te metes tres doritos Y mira, adiós Claro Ese beso sabe a doritos Como sea No va a venir La escena del beso Y tú te vas a ir a comer Antes jamón o ajo Claro Entonces eso era sabido Y por ejemplo El compañero que sabía Que había comido pesado Y metió la pata Y tenía la escena del beso Te hablaba claro Mira, absurde No decía Mira, estoy con un jormento Lictus Me cepillé no sé qué Me puse enjuague bucal Porque de verdad que comí Tú me avisas O sea, habían con Acuerdos Había gente pana Había gente pana No, casi todos Eran acuerdos que se hacían Y había un par de coño de madres Que llegaban con esa boca de onda No se daban cuenta De repente se pusieron Enjuague bucalo José Mentolito No se dieron cuenta Y de repente A uno más o menos le olía Pero uno no tenía Tú sabes esa Mala educación con el compañero Y huele ese beso No ve a que tanta boca se abre No No, pero es que El mal aliento se huele Con la boca cerrada también Sí Claro, en el labio Pero así será Claro Así será Rosalinda Oye, yo nunca he leído así Un edor de jeta Con boca cerrada Ay, ¿qué es eso? Edor de jeta Edor de jeta Ay, perdóname Ay, edor Parece españolete Yo nunca he creído En la astrología Sí he creído Nada más los voy a ver Todos ustedes Senten una pinta De que Tauro Mira, yo nunca me he tomado Una foto con Karol G Ay, sí, qué bella Con la bichota Claro Con la bichota Claro, mi amor Y trabajé con ella y todo Yo soy parte de su team No vale, mentira Yo trabajé en un videoclip de ella Que hizo en Miami Y no me querían decir Quién era la No, con el cantante de reggaetón Digo, ¿famosa? Sí, claro, es famosa Digo, ay, pero cuando voy No querían decir Bueno, no sé por qué La verdad, debe ser Para que uno no se lleve A todo el edificio con uno Claro, para que no esté jodiendo a ella Entonces cuando voy Y digo, pero de verdad Y ella es de verdad Mi cantante favorita de reggaetón ¿En serio? Y cuando me dicen Karol G Yo, oh, voy a llevar a un amigo Ya sabes por qué Sí, pero que venga contigo Ok Pero después Cuando estuve allá Y yo quería grabar Porque ella estaba Por ejemplo Yo era una de las modelos, ¿no? Y ella estaba así cantando Haciendo el videoclip Que de verdad éramos pocos Entonces yo empecé a grabar Como la propia farandulera Pero no para postearlo Sino para mí Y llegó alguien y te dijo Mira, Chama ¿Qué te pasa? ¿Qué puede grabar? Estás haciendo, ¿vale? Se lo vas a vender a la patilla Te dijeron No sé Debe ser que, claro Imagínate, va a estar un famoso Y todo el mundo va a estar ahí No, y estás grabando un video Tú puedes liquearlo Literal, se lo puedes vender a alguien Mira, el nuevo video Karol G Es así Eso, eso Claro, es un tema Es un tema Yo nunca he sido la que salgo Y no atiendo el celular nunca No atiendo el teléfono Me pasa Me pasa No la atiendo Me la atiendo Yo la atiendo Me pasa Yo nunca he dicho Soy judía Ese día no puedo trabajar Porque mi religión no lo permite Eso es verdad No jodas Claro que sí ¿Por qué? Y de verdad Que doy las gracias A todos mis productores A mis jefes Y a toda De verdad La gente Que me aceptó Esa petición Porque por ejemplo Nosotros tenemos El día del ayuno El día del perdón Que no podemos trabajar Por 24 horas O el año nuevo judío Que no cae En fechas festivas Normales Gregorianas Y de verdad Que me lo han aceptado Y lo valoró muchísimo Y los productores Me dejaban salir del estudio O no me pautaban Porque te voy a decir la verdad Rosalinda Tú le das las gracias Pero en su mente Ellos decían Día libre para todos Huevón Venga para acá No Viva el judaísmo de Rosalinda No hay pauta No vale Si hay pauta Pero pautaban otros Porque acuérdate que yo Trabajaba en equipo Una novela Hacían otras escenas Una obra de teatro Claro Entonces no me pautaban a mí Pautaban a otra gente Claro Era que más bien movían la pauta Pero me hacían esa gran segunda Wow Ok Yo nunca he hecho Alguna escena de novela hot Que me haya dejado Un tanto como Como eléctrica En la vida real Que haya quedado como que Mira pero aquí hubo energía Nunca nada Claro como que hay 40 personas En el set Tres tipos de luz No No es por eso Primero que yo hacía personajes De loca y de mala Entonces la loca y la mala Nunca se enamoran Nunca cogían Están histéricas O están nerviosas Entonces como yo me podía aprender Entiendes O sea yo no era la buena Que estaba enamorada O sea la mala no quiere a nadie Y si tiene al marido La mala El marido no la quiere Entonces la escena de amor Es incómoda Porque él no la quiere La trata mal Y ella está como sufrida Entonces no hay posibilidad De ser De que no se quede Ay que chévere Wow Que locura Estás pensando maldades Mientras estás haciendo eso Mira Otra vez No puede ser Eso es un truco Que tienen acá No te lo juro Por mi mamá Que no es Ay por favor De verdad Esto me está dejando loco Vale Wow Es este No Este tiene el truco Después nos va a decirte Hay que hacer algo con esto Nadie sabe Mira terminamos yo nunca Vale Terminamos yo nunca Lo que quiere decir Que ha llegado el primer juego oficial Este era para calentar Ahora si el primer juego oficial Te hice una pregunta En el camino Y no me respondiste muy bien Te la voy a hacer ahorita Frente a la gente Para ver si es lo mismo ¿En qué? ¿Cómo te llevas con el anís Rosalinda? Es rico Es rico porque es dulcito Vamos a jugar tapita o anís Tréeme las tapitas Y los anises Tréeme todo ¿Cómo funciona tapita o anís? Aquí hay unas tapitas de anís Rosalinda Ya empezamos otra vez Ya empezamos otra vez Ah ya le es mago Que nota Me encanta la magia Si pero cuando tiene que pagar una cuenta De repente se va Que pague esta cuenta Ok ¿Cómo funciona tapita o anís? Has jugado papelito en algún momento Papelito Es muy parecido papelito Nos ponemos aquí estos papeles Por el otro lado tienen algo escrito Y yo te tengo que tratar de ayudar Que adivines que dice ahí Si quieres pasar Porque no estás entendiendo Porque te hace muy difícil Tapita o anís Algo hacíamos así en la guerra de los sexos Que había que adivinar algo ¿Pero bebiendo anís? No chico Ah bueno No se podía Entonces esto es mejor Mojuda Claro que sí Mira ok Entonces ves como papelito Si quieres pasar Te tomas una tapita o anís Dale Voy a arrancar yo Voy a adivinar Voy a arrancar yo Para entender Vale Ok Los que tengan visión 2020 Lo van a ver Los que no Vamos a ponerlo acá en YouTube Ok vamos Ok arrancamos con tapita o anís Pero mira ya va Necesito mis lentes Yo necesito Yo soy de la quinta década No vamos a hacerlo bien Mujer de la quinta década A ver a ver Ponte sus lentes Claro Sopres vicios Claro que sí Claro que sí Eso es como cuando mi papá Cambia el control Exactamente No puede ver los números Pobrecito Y es como que papá No tienes más brazos Pobrecito Mira que edad tiene tu papá Mi papá ya tiene 70 Y mi papá es un pobre Mi papá tiene 71 Y tú eres el hijo menor Entonces No yo soy el mayor Te ves joven Gracias Parecieras menor Y eso que bebo Como tres veces a la semana No te pregunto la edad Porque esa yo no soy La entrevistadora Pero que edad tiene No te la digo 32 Te estuvo grande Dijiste que soy un bebé Pero te estuvo grande Sí me estuvieron grande Me estuvieron grande Por eso es que eres el hijo menor No si el mayor El mayor Bueno porque mi papá Bueno que pasa Capaz tú otra familia Mi papá Empezaron tarde Ya está Sí empezamos tarde Vamos ya sabes Uno, dos, tres ¿Tú te acuerdas Cuando ese artista afroamericano En unos premios Le pegó Una bofetada Will Smith Pero ¿Qué es lo que le hizo? Una cachetada ¿A quién? No de quién no ¿De quién la hizo? De Will Smith La cachetada de Will Smith Sí esa Pásalo Siguiente muy bien Perfecto ¿Se puede decir Comienza con T Y termina con U No No, no, no ¿Pero qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Coñazo ¿Túquiti? O sea ¿Cuál es el sinónimo? Ok vas tú No Está peludo Está peludo Ahora yo Te las pones en la frente No pero no las leas Bueno Pero es que no leo ¿Cuál es el derecho? El revés No lo veo ¿Cuál es? ¿Cuál es el derecho? Lo que esté negro Para tu frente Y lo otro Para lo Ajá Sí, ok Ok El cantante de Caramelos de Cianuro ¿Cómo se llama? Que a mí me fascina Ajá Que tiene apellido vasco Vasco Ajá Hay que Rima con brasier Rima con brasier Acier Ajá ¿Apeñido? Está jodido Acier Acier Hay que Acer Casillas La luna Tiempo La luna Tiempo Tiempo No y encima con la barajita pegada en la cabeza Claro Para que me hagan un meme Acier Casillas Voy yo Cantando como una boba Para que Chí La foto Meme Claro, claro Voy Tiempo Ajá Tú sabes esa comida venezolana Que es un pasapalo Que es así Como la forma de una O sea De una empanada pues Ajá Un empanadito No un mini empanadito Ajá Pero en vez de ser frita Es Empanada horneada Ajá Sí, sí, dale Dale Pero no se podía responder No se podía Con la misma No, pero ya que tanto No me la valgan No me la valgan No me la valgan Ajá Bueno, tú sabes que cuando tú compras Un álbum Del El torneo que va a venir Exactamente Que compras Para coleccionar Barajita, barajita del mundial Ah, exacto Barajita del mundial No, joda Tiempo, tiempo No le afecta la bebida Bien, bien, bien O sea, no tú puedes Trabileas, mijo Tienes memoria Ajá, pero así Vamos Ok, cuando un influencer Le dan Le dan Ah Ok, ok Otra vez Cuando un influencer Va a un lugar Y en vez de dar dinero Pone una historia de Instagram ¿Eso es? Intercambio Ok, entonces tú estás Colaborando No, haciendo el Intercambio No, cuando tú estás Cuando tú lo haces intercambio Tú Pagas Ajá, y cuando es por Pagar Ajá Artista No, pagar Pagar publicidad Pagar Y luego ¿La primera? El intercambio Dale, listo Siguiente Sí, pagar por intercambio Dale De la Valgon No lo pienses Rosalina Ponte otro ya No lo pienses ¿Quién es? El de El Miss Venezuela Daniel Zarco No No No, no El José Riviera No El Zar de la Vene Ah, Osmel Sousa Ok, el primer nombre Osmel Ok, lo que hay en la Gran Sabana Que son como unas montañas chiquitas Los Tepuy Huele los Tepuy Entonces dile el nombre de él Osmel Y la otra palabra es Tepuy Siguiente Osmel Tepuy Siguiente Ya, tiempo 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 Ya No, porque estamos ganando Mi amor Aquí todos somos muy inteligentes No te dije esto Al final el que pierdo Es Chot de Anís Se me olvidó esa parte Ah, bueno, no importa Pero como estamos ganando Y somos unas lumbreras No, lo estoy ganando yo Rosalinda Tú has pegado Que si Osmel Tepuy Está bien Yo sin el Tepuy ¿Cómo van dos a una? Guau Vamos, pues, vamos Ponte el lente Voy yo Ponte el lente Ponte el lente Voy Tiempo Ok, tú sabes que en el estado Zulia En la parte occidental Hay una Hay un Un pueblo El rayo del Catatumbo No, no, no Una ciudad La parte occidental Cabima Ajá Entonces cuando hay un trueno Que es así Que no es trueno Sino Rayo Ajá Rayo cabimero Rayo cabineador ¿Cómo que sea? No, el artículo El El rayo de Cabima Ajá Perfecto El calor Dice acá Acá dice el calor Eso te estaba haciendo el calor Tú me estabas haciendo El calor No te vi Ve, ve, ve Ay, yo digo Yo te voy a decir una cosa Si a mí me llegara una obra de teatro Hoy en día, pana O sea, yo no sé qué lentes Me tendría que poner yo Para leer el guión bien Calor, rayo No, coño Hay una diferencia grande Mavi A ver Ajá Na, 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 na Mis Venezuela Ajá La primera palabra Mis Ajá Ay, mejor voy El lugar más rumbero de Venezuela Mis Socopó Siguiente Ya va Esa es la rumba de qué década Esa es el sitio La ciudad más rumbero de Venezuela Socopó ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Yo me fui de Venezuela Hace ocho años En mis décadas jamás Nombraron esa ciudad ¿Dónde queda? ¿De qué estado es? Porque antes uno iba a La Guaira O tenía una rumba Uno amanecía en La Guaira O iba a Morrocoy Coño, el Humboldt ¿Dónde queda? ¿De qué estado es? Ay ¿Cabema? Marina, ¿no? Marina Marina Ay, qué buen momento, Dimeo Las fiestas del orto ¿Qué hacemos? ¿Ya viene otro? ¿Qué hacemos? Miren Quedan 10 segundos El último Vente, vente, vente Que aquí gano yo Ay, los amo Una fan enamorada Fernando y Sorrentino Sí, pero aquí lo escribieron mal ¿Qué cambio? Porque, mira La primera La segunda La segunda palabra Es con la letra de la primera Y la primera Con la letra de la segunda Las iniciales son al revés Fervando y Sorrentino Sí No, mi amor Este está hecho para este programa O sea, tú no haces las preguntas Pero de verdad que tú no hiciste para eso No, es que ya conozco a los guionistas Y fue puta Me pongo las palabras dañadas Yo no sé cómo son ellos Eso es lo que está pasando Es lo que me lo hacen siempre Fervando y Sorrentino Sorrentino De verdad Pero lo que pasa es que te equivocaste Porque lo dijiste con dos erras Y era con una Tú dijiste Sorrentino Como si fuera la pasta Como si fuese una pasta Claro Y no es con una Es Sorrentino Sorrentino De toda la razón ella No, no, discúlpame ¿Quién ganó acá? Dale, pues Dale, tú No sé, al revés Ok 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 Ok, el programa de Nelson Bustamante Los niños No, el de los sueños El de los sueños El de los sueños El de los sueños Hay que reír a los niños No, el de los sueños Que le cumplieron el sueño a la gente Que había un niño Que había un niño Que se estaba casi muriendo Y le decían Y que mira tu sueño Con los sueños Una risa por un sueño Atrévete a soñar ¡Dale! Ya va ¡Tiempo! Ya va Hay algo que yo no he dicho O sea, cuando yo he estado trabajando Yo no puedo beber Hay muchos actores que si de verdad Una obra de teatro Una novela Beben Yo reconozco que cuando yo bebo No tengo todas las facultades Cognitivas Entonces, olvídate O sea, la memoria me se me afloja No, yo tampoco Rosalinda Pero ¿quién no se va a acordar de ese programa? Mira, vale, lo logramos ¿Cuándo? ¿Cómo que ve este pego? Qué vergüenza con el San Bustamante Cuatro a dos Yo pegué dos Dale, perfecto Dale, mamá huevo Perdiste tú Qué vergüenza Ay, yo gané Me tomo una tapita de anillo ¡Qué chévere! Me voy a tomar dos tapitas de anillo Dos Me voy a tomar tres tapitas de anillo Me voy a tomar cuatro tapitas de anillo Y después me vas a decir Después me vas a decir Me voy a tomar cuatro Cuatro, cuatro Y después me vas a decir ¿Cómo ha sido el porcentaje de gente que gana o tú ganas? Bueno, como él siempre lleva la cuenta Al parecer yo pierdo mucho en esta vaina Porque Él siempre pierde Porque a él le pasa lo mismo que te pasa con el alcohol Pero normal Sin alcohol Uy, mira, está rico Es verdad Porque el porcentaje invitaba a beber Está rico, oye, Nigel Moro Dándola, vale Este es el anillo que estamos tomando, Nigel Moro Dándola, güey Rico, rico A mí me gusta ¿Cuántos llevo? Dos Llevo dos, mamá huevo ¿Están viendo que son maliciosos? ¿Están viendo que son maliciosos? Verga Dos Ya me pegó Ah, viste Ya me entiendes Después del primer juego del programa Llegó el momento de hacer la primera pregunta SHOT Eso era todo Eso era todo lo que tenía que hacer Perfecto Que se pase la primera ¡Bravo! Ay, este mago me encanta No, tú trajiste unas energías raras hoy No, no, no Tú trajiste una vaina Wow Aquí tienes tu anís Eso No No, ese no es de nadie Ah, bien, bien Ay, me encanta la magia Ah, se hace también para pagar las cuentas Prende la vaina en fuego y se va Vamos a un restaurante para que me pagues Bucana Querida Rosalinda, te voy a hacer una pregunta SHOT Es decir, tú tienes la oportunidad de responder la pregunta O de no responderla y cambiarme la pregunta La respuesta, perdón, por ese SHOT, Denise Ah, ok Yo te digo, tal pregunta te dice, no la respondo SHOT, seguimos Ah, SHOT, o sea, fondo blanco, pues De esto, de esto, de esto Pero fondo blanco, un poquitico Sí, no, fondo SHOT es todo, Rosalinda Ok, bueno, era para decir, podía hacerme la boca, pues No, pero que es esto Y además, te quiero decir algo Quiero hacer una apuesta contigo Ah, ok Yo te dije que a lo largo del programa voy a hacer tres preguntas SHOT Sí Yo quiero apostar contigo que tú no me vas a responder ni una Bueno, vamos a ver Te vas a tomar los tres SHOT Y si eso pasa Si tú no me respondes ni una Y te tomas los tres SHOT Por perder, te damos un cuarto SHOT Uno adicional ¿Ah, qué malo? Sí, sí Respondes aunque sea una Si respondes una Me tomo el SHOT yo Bueno, dale, pues Vamos a ver Perfecto Esta es una apuesta en colaboración con BetsAmerica007.com Página de apuesta en la que yo me juego todo, Rosalinda Que si la Champions me la juego Mañana, estamos grabando hoy, mañana y Clásico Madrid-Barcelona Yo me jugué que vamos a ganar 8-0 en Madrid 8-0, papá 8-0, lo dije ya 8-0, lo dije ya 8-0, 8-0 Ok Querida Rosalinda, te voy a hacer una pregunta Ya sabes, respondes ovejas ovejas o respondes Estimada Rosalinda Cerfati Tu pregunta es la siguiente De todos los proyectos audiovisuales Producciones de televisión, cine y demás En los que hayas trabajado ¿Cuál ha sido el más mediocre y por qué? Te voy a ser sincera Ninguno fue mediocre Ninguno fue mediocre O sea ¿Quieren que lo explique? Mediocre no fueron O sea, si he dicho Esta vaina es una mierda Pero De verdad que Pero mis personajes han sido buenos O sea, de verdad que Yo no he tenido personajes malos Aunque no me ha gustado la novela Pero Mis personajes fueron arrechísimos Entonces lo tengo que agradecer Entonces, ya No respondiste, bebiste Sigamos adelante Aplauso para Rosalinda Cerfati Aunque me hubieses dicho ¿Cuál era una mierda? Y te pasaba el shot Pero no importa Seguimos adelante Sigamos adelante Me quedan dos preguntas Ya sabes que tenemos ahí una apuesta Ok, quería Rosalinda Sigamos hablando un rato ¿En qué momento de tu vida Empezó ya a ser rentable para ti Trabajar en el mundo artístico? Tipo ¿Con qué novela? ¿Con qué proyecto? Desde el primer momento Desde el primer momento Que comencé con la televisión Porque a mí me contrataron Inmediatamente Pero tú pasaste como periodista Yo comencé como periodista Y de pasante O sea, ganar como una pasante Y después como periodista Ah, ganar como una periodista de televisión Pero inmediatamente me pasaron Para el mundo de las novelas Y entonces tuve el contrato Bastante chévere Con Benevisión ¿Y tú hiciste así el salto De periodismo, novela ¿Cómo? De periodismo a novela Así como que del primer piso Al tercer piso del canal Tomaba el ascensor Y eran dos pisos más ¿Pero cómo te llaman? ¿Alguien te vio y te dijo Mira, chamba Bueno, lo que pasa Lo que nadie sabe Es que yo hacía casting Y casting Y casting O sea, tú sabes Pasaba de un piso a otro Claro Yo quería porque yo hacía teatro Hice todos los castings del mundo En Miguel Ángel Landa Me llamó Hay que decir la verdad Me llamó para trabajar en Bienvenido Para ser una de las chicas de Bienvenido Y yo no lo acepté Porque a mí me da pena Salir en tres de baños Ay, Rosalinda Pero no porque se veía mal Sino porque yo pensaba Que de repente Yo no tenía el cuerpo Como para eso Y me estaba perdiendo Gran oportunidad Porque eso era así Como que trabajar ya Dos cosas ahí, Rosalinda Dos cosas ahí Uno Por la investigación Que hacemos para Hacer este programa Vi muchas fotos tuyas De bolas que tenías el cuerpo Primero que nada, Vale Primero que nada ¿Qué pasa, Vale? Yo no tenía la autoestima ¿Qué pasa? Lo digo aquí en este programa A los 22 años Una chamba no tiene la autoestima De que tiene un cuerpo Como para mostrarle un tresbaño Buen punto Sexy Uno está así como que Medio fea Me dio menos mal Al final del día Porque ese programa Era muy legendario Muy bueno Pero vamos a estar claros Eso era como humor Con pornografía Vale, a mí me parece Que fue un tremendo programa Y que le dio la vuelta al mundo Y uno de los programas Internacionales de Venevisión Bueno, yo acabo de perder Un invitado para entregrados De una manera tan sencilla Mira, salud A Miguel Ángel Lo podemos tener acá Pero mira Acabo de decir Que su programa era porno Una de las leyendas Del cine venezolano Es que ya estamos Señor En estos días Vi unos videos De Gilberto Correa Y dije, uy, pero ya Déjenlo en su casa Por no decirlo Y hay gente que dice Llévalo para entregrado Y yo digo Pero tú quieres que lo mate Sería increíble Hay mucha gente Que no viene entregrado Por condiciones ya de salud Como por ejemplo Ay, fíjate Qué casualidad Acaba de sonar la chicharra Salud, Rosalinda Mi amor Vámonos Ese pone más chévere Cuanto más bebe Porque ahora sí está relajado De lo que le dé la gana A mí tú también Ay, qué chévere Ustedes le tocaron Esa chicharra a Rosalinda Con ese trago así Pero usted está loco No, ya yo voy como Por el quinto Lo que pasa es que tú No te has dado cuenta A mí me lo caminan A cada rato Pero venga acá Como yo voy a tomar todo esto Niña, tómate el tetero Si no, no vas a ver televisión Si se puede Si se puede Si se puede Dale, ayúbala 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 Si no hubiera sido Buscar en 18 Yo no sé cómo le hubiera tomado esto Ay, qué cifrino Qué rico Recuérdate todas las veces Que no puedes tomarte trago Claro, es verdad Recuérdate todas las veces Que lo ansiaste tomar Marico, saca tu dedo De mi trago Mira, yo te voy a decir una cosa Yo soy actriz de telenovelas Y en las telenovelas Los tragos se trucaban Y los whisky Y las bebidas alcohólicas Se trucaban Y era té Era té Manzanita o té Y nosotros De manzanita Era de manzanita Porque tenía burbujas Y ese era el champán O a veces era té Y nosotros queríamos Que fuera mi vida de verdad Entonces ahora tengo que valorar esto Porque cuántas veces Que hicimos que En la fiesta Había sido de verdad la caña Un aplauso para eso Tómate, tómate ¿Te gusta el whisky? No A las nuevas generaciones no les gusta Ellos toman otra cosa La gelatina con veneno A mí me dicen De colores Y yo me dame mi ron Exacto Dame mi ron Y ahorita estoy Rosalinda En una zona Zona tía Me encanta un vinito blanco Vale Ah, como en las tías Un vinito blanco seco Uy, vale Frito Con unos quesitos Ay, te estás envejeciendo ya Prematuramente No, ya yo estoy Prematuramente Un vinito blanco Unos quesitos Y un chisme Ay Ay, capaz de viejita Oh, divino Sí Mira, ajá Volvemos a la época Estabas en el piso 1 Y subiste al piso 3 De periodismo a actuación Claro, una estrella de la televisión Y tengo entendido Muy rápidamente Tú empiezas a actuar Y muy rápidamente Te dan un protagónico Ah, totalmente Todos unos meses Y no Eso nos generó Como a las mises Como a recherita por ahí Nos generó como envidia Como que bueno Bueno, lo que pasa que claro ¿Qué le pasa a esta periodista? Bueno, pero por lo menos Era periodista Y no modelo O mis Porque a ellas también Se la aplican durísimo Claro Porque ellas como tienen Una banda de belleza Entonces porque es bonita Le dan el papel Le dan la protagonización A mí era así como que Esta de donde salió Que ni siquiera actriz Iba a protagonizar Claro, yo me imagino que sí El problema fue para mí O sea, hacer ese trabajo Tan difícil O sea, sin haber ensayado antes Claro O sea, montate ahí A grabar todo el día Y aprende todo esto De memoria de una vez ¿Y qué tal, Pelugo? Dificilísimo De verdad que yo no sé Cómo yo saque esa novela Esa protagonización ¿Y en ese momento ¿Cuál era la novela? La primera protagonización Fue la revancha La revancha Encima teclaban 15 exteriores En toda Venezuela Hay vaina Pasando calor Y poniéndote sombrero Y dices ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Por favor Y también para esos momentos Como que salir como protagónico En una novela Era exponerte a todo el país A todo el país Y la televisión Acuérdate que era la reina de los medios Existía la prensa escrita Que entonces toda la farándula Se comentaba en la prensa Porque no había internet Ni nada de eso Entonces todos los periodistas Hablando de uno ¿Y qué edad tenías para ese momento? Tenía como 22 años 23 años Era una locura ¿Cómo te sentías tú Con 22 años Siendo que sí No sé cómo me sentí Porque yo ni La equipa más vista del país Bueno, no sé ni cómo me sentí Porque de verdad Era tan arrollador todo Era como una locomotora pasando Que yo dije Ay, ¿dónde estoy metida? No, ahora vas A esta locación Después vienes para el estudio Ahora te bañas Ahora te vas a O sea Yo solo me acuerdo De las órdenes que me daban Y cuando tenías vida social Aparte del trabajo No te generaba Como eso tipo Como capaz Oye, me está viendo más gente Me pidieron autógrafos En ese momento Porque a mi madre no había fotos Bueno, es que sí La verdad que te hacen sentir Una estrella De verdad que Cuando eres muy famoso El público La gente en general Te hace sentir De verdad una estrella Una estrella de tu entorno Ojo O sea Una estrella Venezuela O una estrella latinoamericana Es agradable la sensación Y Pero Al final de cuentas O sea Llega un momento Que sí tocas piso O sea Cuando ya no lo eres O cuando pasa el momento Ya te das cuenta Que otra vez Estás en la tierra Y que hay que seguir Chambeando Y trabajando Sí Y dice Oye, qué chévere ese momento Porque de verdad que Es como un furor Que nota la gente Yo no sé cómo hacen Esos cantantes Por ejemplo Que se mantienen Siendo estrellas Toda la vida Creo que debe ser agotador Luis Miguel Y toda esta gente Porque cómo lidian con eso ¿No? Algún Algún protagónico Algún proyecto Alguna novela Que la recuerdes Como lo más especial De tu carrera Que digas Oye, esta fue La que más me tripié Bueno, yo creo que fue Luz María en Perú Porque fue un acontecimiento Como que ya épico Sí, porque era de época Y esa gente se trajo carruaje Y vestuario de 1800 Y una movilización Y unas mansiones Y unas escaleras Y la grabaste en Perú Fue una producción peruana Fue una producción peruana Que sí, multimillonaria Impresionante Sí, sí Además que sí ¿En qué año fue? En mil En mil novecientos ¿Qué le suena en mil novecientos? No le parece como raro El siglo pasado Hace cien años Imagina En mil novecientos Noventa y ocho ¿Tú habías nacido? ¿Tú habías nacido? Claro, en el noventa y ocho Tenías ocho añitos Ay, chiquitico Y tú estabas en Perú Haciendo una novela Multimillonaria ¿No te digo yo? Sí, multimillonaria Impresionante Qué locura Qué locura Mira ¿Y en esa novela ¿Eres buena o mala? En esa novela Mala, terrible ¿Siempre fuiste mala? Bueno, no La mayor parte de las veces ¿Cuándo? ¿Fuiste buena alguna vez en la vida? Fui buena, claro ¿Cuándo? ¿En qué novela? Bueno, por ejemplo En La Revancha En Peligrosa También en Peligrosa En las novelas juveniles ¿Por qué no fuiste mala mala? Cuando era mamá de la gente Fue una mamá mala Que apoyaba a la hija mala Como la de Yulia Lima O era una mamá buena ¿Fuiste mamá de Yulia Lima? Cuando ella era mala Entonces las mamás De las niñas malas Son malas No son buenas Y es la que le mete el veneno Está rara esa mamá Que a ti era Y la hija morena Pero para adelante Así es la novela ¿Quién es hija? Pues acuérdate Que después Es la mitad de la novela A lo mejor es hija de otro ¿Qué novela es esa? Una RCTV Que no me acuerdo cuál era Pero me la spoileaste No mentira Ya no la voy a ver No mentira Era Natalia del Mar En Benevisión Me la spoileaste Ya no voy a ver Natalia del Mar Porque ya sé Que Yulia Lima No es hija En Venezuela la pasan Como siete veces al año A cada rato la repitan Tú agarras y pones Venevisión En cualquier momento del día La guerra de los sexos Y tú Pero Dios mío Es martes Y sale uno Martes tres de la tarde ¿Qué es esto? Y salgo yo Y sales tú Sí porque me lo dicen Me lo dicen por mensaje directo Te estoy viendo en Te estoy viendo en Y yo digo Wow 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 Rosalinda Vamos a hacer el anisazo De Anís el Moro ¿Cómo funciona el anisazo De Anís el Moro? Este fue el que te spoileó Tu amiga Claro Aquí hay un shot de anis Y un shot de agua Yo no sé cuál es cuál Tú tampoco Porque los acaba de traer El mago este Elige el que tú quieras Ponte los lentes Para que lo veas bien Ponte los lentes Para que lo veas bien Como si los lentes Lo definieran Elige el que tú No lo puedes oler No lo puedes oler No lo puedes oler O le decía muy obvio No lo tienes solo que ver El alcohol es turbio Y tiene ondas Este es de agua Oh no El alcohol hace así Como unas ondas Nos los tomamos al mismo tiempo Bueno El que arrugue la cara Bebe doble Este es un buen compañero de tragos Y no querías bebé de vista Al principio Sí eres buen compañero de tragos Sé coger el trago Chamo Yo sé cuándo es agua Y cuándo es alcohol Yo sé cuándo es agua Y cuándo es alcohol ¿Viste? Ah es que a mí me tocó el aris No me di cuenta Qué loco Ya es como agua para mí El alcohol hace así Con unas onditas Querida Rosalinda Cerfati Ha sido una invitada increíble Primero que nada La están pasando bien ¿Verdad? Sí Nos estamos disfrutando Segundo Tú has jugado un juego Que se llama coger, cazar y matar No lo he jugado pero lo he visto en tus programas Vamos a jugarlo en este momento Te doy tres opciones Tú eliges qué hacer con cada una de ellas A una la tienes que A una la Y a una ¿Sí? Ok Coger, cazar y matar Tres opciones, tres cosas que hacer Vamos Sí Coger, cazar y matar Actores de telenovela En Venezuela Porque no son venezolanos los tres Giancarlo Simanca Carlos Cruz Juan Pablo Raba ¿Trabajaste con los tres? ¿Trabajaste con los tres? Sí, trabajé con los tres Ok, matar Giancarlo Simanca, Carlos Cruz, Juan Pablo Raba Matar a Giancarlo Matas a Giancarlo Ajá A muerto a Giancarlo Coger a Carlos Cruz Y cazar a Pablo Raba Es más buenecito Que ese bebé buenecito Mira, una mujer rápida y directa Y Carlos Cruz Claro ¿Quieres que explique por qué? No, 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 no Yo creo que entendí 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 Ok Coger, cazar y matar Luciano de Alexandro Está cazado yo Que eso activo, ve Que eso activo Que eso activo allá atrás No, pero está cazado Pero es hipotético Es hipotético, Rosalina Luciano de Alexandro Jonathan Montenegro Guillermo García Ok, Guillermo García matar Muy rápido, muy rápido Era Jonathan Montenegro, ¿qué más? Y Luciano de Alexandro Ok, Luciano de Alexandro cazar Y soy mi gama con la Mariale Claro Y hacen un trío ahí fino Exacto Y coger es el Jonathan Montenegro Porque él tiene su pinta pues de Pero sabes que Pero o sea que Jonathan Y te preñe Y yo Eso es horrible Ya está en mi edad No se puede Yo soy abuela Buen punto Así que podemos darle Tú sabes Y tener nietos Además que él tiene hijos Le viene bien una nieta Podemos salir a abuelos Los dos Coger, casar y matar Actrices De Venezuela Fedra López Noelia Arteaga Elba Escobar Bueno, Elba Escobar es para casarse Es verdad Es verdad Elba es para casarse Elba es una señora para casarse Y el anillo y todo Yo no sé si quiero que Elba Me adopte o se case conmigo Pero cualquiera de las dos Claro Una señora de su casa Noelia Bueno, para coger Y Fedra Bueno, para matar Pobrecita Lo único que le queda Pues Matarla Ya Si no es una cosa Es la otra Por el barranco Porque es la tercera opción Claro, es la tercera opción Fedra Que voy a hacer Es una obra de teatro con ella Es un amor Pero hay que matarla Está muerta La tengo que matar Coger, casar y matar Querida Rosalía De hacer fati Danielita Alvarado Norkis Batista Eilina Vada Bueno, evidentemente Que si Norkis sale en pantaleta Y vaina, no sé qué Coger con Norkis Entonces coger Claramente El hombre, por favor Ok, matar Danielita Deca Danielita o Eilina Vada Bueno, Eilin Vamos a poner Eilin Porque ella hacía mucho de mala Ok Cuando hizo mala Es una novela Y ponía esa cara Y yo no quiero competencia de mala Claro La competencia de mala Hay que eliminarla Es verdad Vamos a eliminar a Eilin Y mira que buena La juventud Y Danielita Para casarse Aunque, oye, mira No Oye, no te casaste con alguien No te cogiste No, él Él ¿Te casaste con Danielita? Hay que casarse con Danielita Claro Esta mujer está Y ella va a ser vígama Porque la tengo que compartir Con el otro Pero tú estás disparando Aquí respuestas Con el director Es verdad Es verdad Ok, siguiente Coger, cazar y matar Benevisión RCTV Te ves Bueno, matar a Te ves Ok ¿En los tres trabajaste? No Yo no trabajé en Te ves Yo trabajé en una productora Y lo repito por inésima vez Yo trabajé en una productora De videos O sea, de producción Que le vendió a Te ves Pero antes le quiso vender El proyecto a Benevisión Y a Televen y no se lo compraron Y se lo compró Te ves Y te jodieron a ti No, y porque me van a joder ¿Acaso me pagó a Te ves? Me jodieron toda esa rueda de haters Que andan por ahí Que uno trabajó con Te ves Trabajé con Te ves Aplauso para Rosalina Gracias Matamos a Te ves Vamos a matar a Te ves Me caso con Benevisión Y me coge RCTV Que es el amante El amante que siempre está Ese eslogan está bueno Eladio, anota ahí Eladio, anota ahí Anota ahí Papá, anota ahí Porque ese es el amante Mira, vale Terminamos a Coger, Cazar y Matar Un aplauso para Rosalina Serpati Matándola Querida Rosalina ¿Cómo están tus ganas De hacer pipí? No tengo ganas De hacer pipí La verdad que En ningún momento Como tú me dijiste Al principio Anda al baño ahora Porque para después Hay un break No sé qué No, yo tampoco Yo tampoco Este es el primer presentador De un programa Que le dice al invitado Que si quiere ir a hacer pipí Antes del programa Yo no lo podía creer Solo dice el productor Pero qué bello Me pareció muy cuchillo Claro, te dije Me pareció muy cuchillo Fue para un heads up Yo sé pipí Yo sentí que era Como mi mamá ¿Quién te manda a hacer pipí A estas alturas de la vida? Ay, qué bello Yo Que soy una ternura Qué bello Una ternura Mira, bueno Ok, Rosalina No lo quería hacer Pero vamos a hacerlo No me estoy haciendo pipí No, no me estoy haciendo Yo sí Soy yo El problema soy yo Como siempre Que tú le viste más que yo Puede ser Vamos a hacer el primer Pipí break De este programa Claro que sí Claro que sí Hemos vuelto el pipí break Rosalinda Gracias por dejarme hacer pipí Bueno, es que si no te orinas Acá hay ni modo No, obvio Eso ha sido incomodísimo Y aparte que me pongo No, no No es bueno Cuando Hay programas Cuando ustedes me vean Como con las piernas muy inquietas Me estoy haciendo pipí horrible Lo estoy tratando de ocultar Querida Rosalinda Ok Ok Rosalinda Voy a tener que pedirte algo de tus habilidades actorales Para este reto de Pepsi Ok Ok Tenemos que hacer O tienes que hacer Mejor dicho Porque el reto es para ti Tienes que hacer una pequeña Muy corta dramatización No más de 30 segundos En la que hagas de mala de novela Ok Y me estés informando a mí Que soy un bastardo Y que no me corresponde absolutamente nada De la herencia de los hijos de Nacho Me tienes que decir que yo soy un bastardo Y que la herencia de los hijos de Nacho no es mía A la única que le corresponde La herencia de Nacho Es a mí Porque yo soy su amante Desde hace 10 años Y nadie lo sabe Y él me escribió en su testamento Todos esos hijos fueron adoptados ¡Aplausos muchachos! Increíble, vale Rosalinda, salud, vale ¿Qué es esto? Me sentí que sí En pasión de gavilanes Inger Inger Tú sabes que no son adoptados Porque menos mal Que todos son idénticos a él Cuño, son igualitos Así que no lo pueden sacar De un testamento No, no lo pueden Idénticos Eh, sí, sí Rosalinda Llegó el momento de hacer otro juego En este programa Llegó el momento de hacer La botellita caliente How it works How it works The hot little bottle Pero ese inglés del CB Está buenísimo ¿Cómo funciona la botellita caliente? Fíjate que hay unas botellitas de alcohol Ok Vamos a hacer un juego De pregunta a pregunta ¿Cómo funciona eso? Primero elige ¿Qué te parece más aceptable Para tomar si te toca? Esto que es Vodka sabor a peach Ahoras, ¿no? No me gusta el ver Esto que es Tequila Bueno Esto que es vodka No me gusta Esto que es brandy Tequila Puede ser Tequila Vamos a ganar con tequila clásico Vale, vamos a ganar con tequila clásico El tequila está chévere ¿Cómo funciona la botellita caliente? ¿Has jugado a la papa caliente? ¿Te acuerdas de la papa caliente? Ah, me acuerdo Sí, es de mi época Esto es muy parecido Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo? Nos vamos haciendo preguntas Cada uno de nosotros Así Entonces yo te pregunto una cosa como Improvisadas Improvisadas, claro Improvisaditas Entonces yo te pregunto tipo Lo que tú quieras ¿Cuál es tu color favorito? Tú respondes Me haces una pregunta a mí Y me la pasas ¿Qué va a suceder? JJ Tienes que venir en este momento Con la chicharra Tráetela JJ Aleatoriamente El señor Cheychey El señor Cheychey Aleatoriamente El señor JJ Va a sonar la chicharra ¿No? Va a sonar la chicharra Y cuando suene la chicharra La persona que tenga La botella en la mano Tiene que beber Así es sencillo Sencillo Facilito Ok Voy a arrancar yo Voy a arrancar yo Para hacerlo sencillo ¿Estás listo JJ? Tú lo haces aleatoriamente Aleatoriamente Cuando tú quieras Ok ¿Cuál es tu color favorito? Sencillito El rosado Ok no 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 tienes que beber Me haces una pregunta Y me pasas acá Solo bebemos Cuando suene la chicharra ¿Dónde aprendiste ese inglés? Viendo series Viendo series En sony Que si Friends Seinfeld I'm in English It's so perfectly So I'm gonna ask you Another question My dear Rosalina Rosalina What do you like the most? Sex Or food Both Pregúntame la pasa Pregúntame la pasa Suena cuando pase Una chicharra Tú sabes que yo Ok ahora tienes que beber Ahora tienes que beber Ahora tienes que beber Pregunta y pasa Pregunta y pasa Pregunta y pasa ¿Qué es lo que más te gusta De Buenos Aires? De Buenos Aires Coño Me gusta Me gusta la movida cultural De Buenos Aires Mucho teatro Mucho stand-up Mucho 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 cállate Pajú Eso fue lo que me quedó Rosalina ¿Cuál de tus dos hijas Es más pila para los negocios? Eh Ariana Ok No tienes que beber Ok Eh ¿Qué te verías haciendo En Argentina En tu medio? Stand-up comedy Vente Sí De verdad No me está gustando De todos los actores Que te besaste ¿Cuál besa mejor? Ahí está pues Ninguno Porque ninguno Termina besando Son ficticios No bebes Ok Tú en la vida real Bebes así O lo del programa Es un montaje Yo en la vida real No bebo así Pero el programa Tampoco es un montaje Aquí me estoy cayendo Curda contigo No jodas Rosalinda ¿Qué te pasa? Ahora Yo los martes En mi casa No Me hago la paja Y fumo monte Como una persona normal Ya le dio duro Ah Lo voy a tomar No sé qué pregunta Pregunta Dale Que aquí estamos Tú sabes Mano a mano Libera Te suelta Te di lo que quieras ¿Qué opinas Del matrimonio De Ranira Con su tío En House of the Dragon? No he visto House of the Dragon Qué lástima Conchale Pero esa es la próxima Serie que voy a ver Es una serie ¿Verdad? Ranira Se casó con el tío Tú puedes creerlo Ranira Esa la voy a ver Próximamente Ok Ahora te voy a decir ¿Quién Ah En la mayoría De tus programas ¿Quién se rasca más? ¿Tus invitados O tú? Sinceramente Yo Siguiente ¿Cuál es tu Tipo de sangre Favorito? Bueno Yo soy opositivo Ese tiene que serlo Dale Ok Chicos Hay que hacer preguntas Siempre que Siempre que sales Afuera a rumbear Te pones a beber así Rosalinda Nada mejor Que el agua Para hidratarte ¿No? Para tener un cuerpo Libre y sano Rosalinda No hay que tomar No pega A esta hora de la noche No pega Rosalinda ¿Tú has consumido Algún tipo de estupefaciente? No 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 Tomo Sí Tomo Tomo Te parece poco Con la bebida Y el cigarro En mi época No Era duro El cigarro era duro Fumas Inhalas algún tipo de cosa O fumas No, no, no Me gusta Yul Nada No me gusta Nada Yul Cigarro Cero cigarros Cero babe Nunca No aspiraste nada Ningún humo Nada Ahora La lechuga del diablo Me encanta Rosalinda ¿Qué es chahuasca? ¿Qué es la lechuga del diablo? En mi época no existía Ay Que de verdad estoy caída la mata No sé Es que yo me baso en mi época En mi generación Como le decían a las cosas Yo no sé los chamos hoy en día Cómo hablan Ah Mira me acabé la botella Por ende se acabó El segundo juego del programa Muy divertido Ya estoy pasándole tequila Bueno con tanto tequila Imagínate tú Querida Rosalinda ¿Cómo te sientes para hacer en este momento La segunda pregunta shot del programa? Increíblemente chévere Vamos a hacerla entonces De unos poquines ¿Ves? Vamos con la segunda pregunta shot Del programa por el día de hoy Vámonos I'm sorry This is not a competition This is only a friendly game Querida Rosalinda Cerfati Se me salió el pastor evangélico Muy bien Muy bien Parece frío Voy con una pregunta Tú decías si respondes o si bebes Bebes o respondes Recuerda que hicimos una apuesta Sí En colaboración con Betsamerica007.com Así que lo que pasa acá Define si nos tomamos un shot adicional Tú o yo Yo dije que no ibas a responder ninguna La primera no la respondiste Vamos con la segunda Segunda pregunta shot Para Rosalinda Cerfati En entregrados Es la siguiente Peor actor o actriz Con el que te haya tocado Trabajar en una telenovela Y por qué Peor actor O peor actriz Con el que te haya tocado Trabajar en una novela Y por qué Shot es cuando no se responde ¿Verdad? Pero es el shot de Nis No es el de tu tramo No creo que ningún actor Venezolano Vaya a echarle paja A ningún actor de su medio Así que todos tomen shot Déjame que te pases Dos o tres episodios Entregrados Porque hay un par que echan paja Yo Guau Me los tengo que ver Claro Déjame que te lo paso Te lo paso Te tomaste el shot de Nis No No, todo O así está bien No, no, no está bien El shot completo De verdad, en serio Tú tenías un evento hoy, ¿no? Uh-huh Dale, suerte Suerte Pero no puedo ir Porque no puedo poner la cómica Querida Rosalinda Cerfati Me dijeron que te hiciera Me dijeron que te hiciera esta pregunta Uh-huh ¿Cuál es la mejor manera De comerse una medialuna? Ah, con dulce de leche Che, que sean de grasa Porque vos Vos tenés La Argentina Vos naciste en Argentina Y por supuesto Vos naciste en Argentina Y me fui a los siete años A vivir en Venezuela Yo soy como Ricardo Montaner Pero él se fue a Maracaibo Yo no fui a Caracas Más o menos Pero a mí no me llaman Para hacer asientos allá Oye, tú ves en el carrito Está en la voz Ay, no Y Mau y Ricky Los metió en la voz Claro No, es que de verdad Ricardo Montaner es Lo máximo Claro, no Se le brindan Sí Qué loco, qué loco Y tiene Yo traté de incursionar Incursionar en el medio De la actuación en Argentina Sí Claro Cuando fue el éxodo De artistas de Venezuela Que se fueron a varias partes Se fueron a Estados Unidos A España Tú vienes a cagar Me ir para Argentina Yo me fui para Argentina A incursionar en la televisión Porque acuérdate Que allá el medio El entretenimiento Es muy fuerte Muy grande, claro Hay muchas series Hay muchas novelas Y todo Y de verdad que me costó muchísimo Porque la barrera del acento Es muy fuerte O sea, tiene que haber Era la venezolana Sí, un papel de venezolana No hay en las producciones Porque vos podés tratar Para los argentinos Nunca hablás igual No va a sonar igual No, no, no Es que, escúchame A mí me escuchan los argentinos Y me dicen que así no hablan Claro, obvio Ni siquiera la del interior Es como cuando tú escuchas a alguien Y que Eh, pa' mi pana Yo hablo como venezolano Y cuando hablas que sí Hermano, estás hablando cubano ¿Ok? Exacto ¿Quién es la persona más famosa Que tengas en tu WhatsApp? Así al alcance de ese teléfono Que le mandes un mensajito Y le digas ¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien? Nacho Pero tienen un hijo en conjunto Que yo no me he enterado Yo te dije Que ya yo puedo ser abuela Yo puedo ser abuela Con Jonathan Montenegro Puedo ser abuela Con Nacho también Bueno, pero es pana tuyo Pues Nacho Nachito es para tuyo No, no, no es pana De verdad que no es pana O sea, tengo su WhatsApp pues Tienes el WhatsApp ahí Por si acaso Pero él no lo sabe No, lo que pasa es que yo estoy En un grupo hecha de artistas Y de verdad que ahí están Los WhatsApp de todo Pero no es que le voy a mandar un mensaje Claro, pero ahí está Está lo que tú dijiste El más famoso Es verdad, pero dime ¿Quién más está en el grupo? ¿Está Norquiz? No, ese lo tengo ¿Ese lo tiene? No, el más famoso Sí, el más famoso Nacho Pero me gustaría tener El de Ricardo Montaner Pero no lo tengo ¿Quién más? ¿Pero qué más está en el grupo? Está, está Está Eguita ¿Quién es? Eguita ¿Quién es Eguita? Sorry, es que así le llamamos Sus amigos personales ¿Quién viene aquí? Edgar Ramírez Edgar Ramírez No, no está Porque ella En las esferas venezolanas En español No va a dar el WhatsApp No, aquí está Los Ángeles Hollywood Y yo por ahí No está Mi Milazo Si está por ahí Lo tengo Mi Milazo Que está en Los Ángeles Mi Milazo Luis Fernández Luis Fernández Querida Ramírez El lindo ser Fati ¿Cuánto ha sido Lo máximo Que has pagado En una cuenta? Que hayas salido A comer A beber A rumbear ¿Cuánto ha sido Lo máximo Que has pagado En tu vida? Que hayas salido Un día Y hayas dicho ¿Cómo yo pagué Esta cuenta? Vale La verdad Que no recuerdo De haber pagado Cuentas caras Bueno, ahora Que estoy en Estados Unidos Sí No, no, no En Estados Unidos Sí Porque a veces Te clavan por una botella Un precio Que tú crees Que no te lo van a cobrar O sea, sales a beber Y es como te digo O sea, yo gracias Que me estás invitando Whisky Otra vez Mi amor Salud por tu mayor Porque a veces Tienes estas amigas Que dicen Bueno, vamos a pedernos Una botella de vino No sé qué Y tú lo que agarras Es, tú sabes La carta A ver, ¿cuánto cuesta Esa botella de vino? Porque hay botellitas Y botellitas Y de repente Viene aquella cuenta De la botella De vino Que es carísima Que te viene la cuenta Y que Tanto por amiga Y tú dices Pero bueno, ¿y cuánto cuesta Esta botella? Y a muchas de nosotras Nos han ensartado Porque dicen No, que ustedes ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¡Compórtense! ¡No! Ustedes han leído mal Pero esta botella No costaba 40 No, ustedes pidieron Que cueste 200 dólares No, pero yo creo Que hay una equivocación Y ahí te mataron Te mataron ¿Quién él? Ah, yo Los dos Los dos Quería Rosalinda Ya entendiste, ¿no? Te habrá pasado en Miami, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que las botellas Son criminales Aparte que te dicen Unos nombres Y uno si se equivoca Te fregaste Porque en vez de 40 Son 200 Así mismo Si tienes que tener cuidado Tienes que leer Cuánto cuesta Lo que estás pidiendo Porque la comida No es tan cara Como la bebida Me ha pasado Me ha pasado Porque yo a veces voy Y compro en McDonald's Un combo Y me lanzan adicional A la otra vaina Unos nuggets No, no me parece ¿De dónde salieron Esos nuggets Yo armo un pedo ¿Dónde son esos 3 dólares? ¡Ey! De verdad Que aquí en Estados Unidos Beber en la calle Es muy caro No lo empiezo ¡Voy! ¡Voy! Tía Tibisay ¿Va? Voy Salud, querida Rosalinda Mira, aquí ya me están presionando Ha sido una invitada Al mago Al mago lo tienes entrenado Ha sido una invitada Él aparte De mago Él es torturador Él es el servicio secreto Me encanta este mago Es simpático Hace volar las tapitas De los De los De la botella Presiona Tiene un buen asistente ¿Sabes cuál fue Su más reciente truco? Hizo así Y preñó No te lo recomiendo Pero eso no lo hace en cámara No lo hace en cámara Ese te enteraste por ahí No, eso no lo hace en cámara Pero de repente hizo así Pukki Y está preñado Y dije ¡Uy! ¡Preñada! ¡Voy! ¡Vale! Menos mal que me manejan Voy, voy, voy No salí de responder Pero cuando me despegamos esto Dime en cuánto está El dólar En Venezuela Y en Argentina Voy Ok En Venezuela Estaba nueve Y en Argentina El blue Está Once Estaba, creo Déjame ver cuánto estaba Monitor dólar Fíjate que yo sé la página Y todo Yo tengo un grupo acá Monitor dólar Yo tengo un grupo acá Yo te voy a decir Porque uno Le manda a su familia Y sabe Hoy el dólar Estaba En Ocho puntos Entonces Ah, bajó Querida Rosalinda Cerfati ¿Quién que te siga Te dolería si te deja De seguir? Mis hijas Que me bloqueen Pero a veces me amenazan Cuando me pongo papi Y me dicen Ay, te voy a bloquear Te voy a bloquear Como en el mayor castigo del mundo Yo te digo la verdad Yo no sigo a mi papá Y a mi mamá ¿Por qué? Porque no quiero Que nadie los descubra Entonces yo los tengo Por ahí guardados Pero no los sigo Entiendo No los sigo Yo los consigo Pero no los sigo Ay, qué raya No los quieres hacer famosos No, no, no No quieres Ajá, entonces Tus hijas Mis hijas Porque fuerte No, pero yo no No me lo llevas Al plano familiar Ay Llévatelo al plano profesional De que, por ejemplo Luciano Valessandro ¿Te sigue? No sé Pero Nordic Yo te voy a ver igual ya Mira, Luciano Qué bueno Ya se vino a Miami Así que ya me puedes seguir O sea, mejor pues Estamos en los dos En el mismo Rosalind Cerfati Amor Medio geográfico Mira, primero sigues Mucha gente Primero, mucha gente Ah, yo sigo A todos mis compañeros Mira Y algunos de mis compañeros Me siguen Si te deja de seguir Shirley Bernagui ¿Te dolería? Claro Te dolería Sí Ya es matriz de opinión Pero yo no sé Si te siguen ellos Vamos a nos aquí Es aquí ¿Me sigue Shirley? No Pero no me ponen like Ahora sí ¿Sabes quién te sigue? ¿Quién? Marco Sonia Villamizar Claro, esa es pana mía ¿Te dejaste aquí y te picas? No Pero me dejaría seguir Marco Y sí me pico ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo admiro Como comediante ¿Y te debería rechera? Sí Porque aparte le conozco en persona Y yo diría Ay, ¿por qué me está ¿Por qué me está dejando de seguir? ¿Qué le hice? Qué bueno que esté Marco Por encima de tus hijas ¡Sigamos con el programa! Es mejor comediante que mis hijas Vamos a reconocerlo Sin duda Marco es mejor comediante que tus hijas Sí Es que yo Es que nadie Ok Damas y caballeros Estimados y estimadas Rosalinda Público Presente Llegó el momento del último juego La última dinámica del programa Vamos a hacer hoy con Rosalinda Reacciones a redes Tráiganme mi laptop Porque voy a ponerle aquí a Rosalinda unas foticos Esto es una radiografía Hoy lo voy a hacer lo diferente Lo voy a poner así para que todo el mundo vea Para que quiera para el revés Ok Pónete un trago acá Ajá Y trago acá Perfecto Este también hay que verselo completo Sí, yo te voy a poner unas cosas Ponte los lentes A ver Los de Dólares Tor Porque los bellos Y vamos reaccionando Ante las cosas que están acá Vale Vamos a empezar Vamos a empezar Ay, qué bello Esta, esta, esta Esta foto me encanta ¿Qué pasa acá, Rosalinda? Esta foto me encanta ¿Qué está aquí? Tu pasaporte de Veneco Venezolano Y mi residencia americana ¿Por qué? Porque yo estoy orgullosa De ser venezolana Y tener mi pasaporte venezolano Renovado con prórroga Y también orgullosa De tener mi residencia 4 de julio, 5 de julio Dejó el parrro, Rosalinda Aquí dice United States of America Permanent Resident Claro, soy residente ¡Dios mío! ¡Qué queso! Y te digo por qué Esto, queso infinito Permanent Resident Pero te digo por qué Tú también puedes serlo Porque somos artistas Reconocidos internacionalmente Y los artistas Por habilidades especiales Nos dan la residencia acá De verdad Señor Manuel ¿Cuál es su habilidad especial? ¿Tú sabes qué es el ron, mi pana? Pero a ti te la van a dar La U1 Siguiente, Rosalinda Háblame de este titular Rosalinda Cerfati Y más encima canta Y más encima canta Pues además Ella encima canta Ella actúa Y canta por encima de todo La verdad que no sé Sin quién escribió Ese horrore de teografía Pero tú cantaste también Cantaste No, más encima Más encima No es que canta Más encima Ella canta Siguiente Ok, esto fue un titular Que yo conseguí Esto fue una noticia En Colombia Travesti de Barranquilla Lo era por convicción Y no por evadir la justicia ¿Qué pasó? Una persona trans En Colombia Decide, bueno Cambiar su sexualidad Oficialmente Y la gente pensaba Que era porque el carajo Quería evadir la justicia Porque tenía cargos penales Con su nombre de hombre Y por eso cambió de sexo No Capó de la mafia Y salieron unas noticias Que decían No Él adoptó el nombre De Rosalinda En honor a la actriz Venezolana Rosalinda Cerfati Pero claro Mi amor Yo soy como Lady Gaga Le llegamos a los LGBT ¡No jodas! Los trans Se inspiran en mí En mis papeles ¡Qué honor! ¡Qué arrecho! ¡Qué orgullosa! Arrechísimo en verdad ¿Pero es a Rosalinda Cerfati O a qué Rosalinda? Rosalinda solo Porque hay una Rosalinda aquí Rodríguez ¿Así mismo? Claro, cubana americana Entonces a lo mejor es la otra No, es Rosalinda Cerfati Mira, ponte los lentes Para que le des aquí Estoy orgullosa Rosalinda Cerfati Gracias Rosalinda Cerfati Pásame su cuenta Para darle las gracias Hay un trans en Colombia Que te ama, Rosalinda Ay, pásame la cuenta Para darle las gracias Y lo amamos nosotros a ella Yo también Yo también La amamos nosotros a ella Bravo Bravo Siguiente Da la cara Yo dije Esa señora Está diciendo algo correcto Porque de verdad Tiene sentido Ponme aquí el clip Se cerroquense Ponmelo aquí Lisbeth En tu opinión ¿Cuál es el problema O la circunstancia Que afecta más La vida de los jóvenes? Antes de todo Buenas noches Bueno, Gilberto Yo pienso que Existe una constante Amegaza Para nosotros Los jóvenes Y queréis que les diga Que es Una guerra nuclear ¿Te imaginas? Una guerra nuclear No permitiría A nosotros los jóvenes Estudiar Trabajar Y tal vez No podamos casarnos Y tendremos hijos ¿En qué pensamos? En Galáctica Gracias Sigue, sigue Llamo la poseer Llamo la poseer Tiene sentido Nadie le entendió Lo que ella dijo Y tiene sentido Y la ridiculizaron Con memes Y yo le escribí a ella El mensaje Porque la tengo En el whatsapp El fan a mí Y le dije Mira, ¿tú te das cuenta De lo que están diciendo De ti? Y me dice Ay, no, la verdad Que yo no sigo nada De las redes sociales Están diciendo eso de mí Le digo Sí, Lizb Cuando eras jovencita Dijiste eso En la red En televisión Pero nadie lo comprendió Guau Guau, guau, guau Guau, guau Guau Qué contestación Del mío de Venezuela ¿Qué tal ese Jules? Está bueno Lo que pasa Que me tienes bebiendo mucho Y tengo que amortizar con esto No, si supiera Si supiera No salen de hacer falta Es que me están haciendo beber de más El próximo programa Cuando me preguntes ¿Cuándo fue tu última pega Arrechísima? Yo voy a decir En el programa Entre ra Entre n ¿Entre qué? Ese, ese programa Ese programa es bueno Ese programa es bien bueno Entre grado Ese programa es bueno Bueno, bueno, bueno Es que como para hacer Una obra de teatro ahora Y no tenés curso Let's my dear Rosalina Rosalina Ok Fíjate qué pasa acá Hay una página De Facebook Que se hace llamar En la página oficial De la actriz Rosalina Serfati Que claramente no eres tú No Pero esta persona Se la pasa pidiendo Videos de tus novelas Para publicarlos en Facebook ¿Cómo te hace sentir halagada? Te voy a decir Tú sabes que esa página La hicieron unos rusos, ¿no? ¿Unos rusos? Sí ¿Unos rusos? Muchos artistas venezolanos Tenemos club de fans rusos Porque las novelas venezolanas Fueron, bueno Un hit en Rusia Y toda la Unión Soviética Y ellos crean página de fans Lo que pasa es que lo que ellos se comentan No lo puede entender nadie Porque se comentan en ruso Y ellos son súper fanáticos Allá vendieron las novelas Y les digo Pero llévenme Llévenme a Buscú, vale Porque de verdad Son súper fanáticos Esas pajas en ruso Esas pajas en ruso A veces distintas No sé No sé las pajas Pero por lo menos Lo que escriben no se entiende Y digo Translate, please Son rusas Siguiente, siguiente Oh my god This is another language Son una estapa perfida Rosalinda Cerfati Y porque Gloria Sola contra el Mundo Fue el título de la novela Mundo de la Fiera Que la vendieron allá En Italia Sí, se llamó Gloria Sola contra el Mundo Y la siguen pasando una vez Y otra vez Y otra vez O sea, tú eres una celebridad italiana Y todos los, de verdad Los italianos siguen viendo esas novelas Y a nosotros no nos pagan Esa es la mejor parte O sea, nos pagaron Roger, tiene una época Pero ahorita la siguen pasando Y de verdad Yo no sé por cuánto tiempo la vendieron Porque eso es repite y repite y repite Y siguen mandando mensajes En italiano Y hasta nos llaman de la prensa de allá Debe ser No sé en qué canal ven tanto Las novelas venezolanas de antes Wow De verdad En Italia En Italia Mira, siguiente, Rosalinda Ay, qué bello Ah, tu primer botragónico Es con Giancarlo Dime que no era bello Ay, qué bello es Cada vez que yo lo veo Yo digo, de verdad Que con razón Le dijeron el galán de América Porque de verdad Era el galán de galanes Sí, lo era Era, lo era No, lo sigue siendo Es un señor muy bonito Sí, claro Es un señor muy bonito Pero ahora que yo lo veo Que pasó el tiempo y las décadas Yo digo, ¿cómo pudo Venezuela Tener un galán tan hermoso? Eso es porque tengo como cinco tragos Yo estoy viendo la misma foto que tú Nunca se lo dije a Giancarlo Es bello Lo que pasa es que tú eres hombre Y no te das cuenta No, claro que no Pero le permiten a cualquier mujer Claro que no Cámbime esta cara Por la de Eguita Ramírez Y yo te digo Pero cuánta belleza No, él es más bello De joven Él era más bello De joven Que lo que es Edgar Ramírez De joven Mil veces Mil veces Mil veces Porque Edgar Ramírez No fue el galán de América Es bello Pero tampoco es así que Pero sabes que fue Edgar Ramírez Mi cacique Sigamos Ay, sí Siguiente acá Ok, fíjate ¿Tú conoces esta página? Esta es una página famosa Es un blog De pies de famosas Entonces Esta es una página Vamos a buscarla acá Fíjate Porque yo tengo el artículo acá Mira, Rosalinda Serfati Fit Esa sí no la tenía yo Captionboss.com Entonces fíjate Qué fácil Aquí tenemos una página Que ha recopilado fotos De tus pies Rosalinda Pero tienes que pasar Porque esa nunca la leí Te la voy a pasar Estos pies son tuyos Chama De internet Esa productora tuya Es maravillosa Rosalinda Serfati Mira, mago Me vas a decir Cómo es ese truco Porque te vamos a contratar Para fiestas Para que hagas En los bares Así Con la botella Exacto Que te escondas Y hagas la botella ¿Sabes a Rosalinda Serfati? Si eres fan Y quieres saber más De Rosalinda Serfati Y en inglés Tenemos algunas buenas noticias Para ti Mira, aquí tenemos Mira, Rosalinda Dicen que eres argentina Porque naciste allá Fíjate, te ponen argentina Shoot fit size Coming soon Viene por ahí Ay, mira Rosalinda Pero qué pasó En inglés Mírame esa foto Rosalinda Yo también fui flaca De joven, mi amor De jóvenes Todos fuimos flacos Rosalinda Serfati Vamos a hacer zoom acá Todos fuimos jóvenes Y flacos esqueléticos Mira Vamos a hacer zoom Vamos a hacer zoom No era por anorexia Dejar de comer Si no, pues éramos flacos Entrenaba Trabojaba mucho Y me exhibía Porque como yo sabía Que estaba flaca Y musculosa Me sacaba fotos En tres de baños Mira, mira Pero mira, mira, mira Con el pelo rojo Por la novela No había Photoshop Disculpame Rosalinda Serfati ¿Tú te crees Que uno no estando Esquelético No se va a sacar fotos En tres de baños? Y la chami Que no Yo no tenía cuerpo Para eso Dale Aplauso para Rosalinda Serfati Vale Si me impresionaste Con lo de los pies Y en inglés Porque ya veo Que entonces ya Por lo menos Soy famosa en inglés Aunque sea con los pies Hay una página que se llama O sea, es Wikipedia Si Esto no es un juego de búscalo Lo hemos hecho mucho En muchas episodios integrados Está Wikifit Que es el Wikipedia De los pies De las famosas Se inventan, pano Tú estás ahí Chamo Estás bien rankeada Tienes un buen ranking Me renueve Dicen que tienes buenos pies Bueno Es que tenía ahí Las uñas muy largas El dueño de las páginas Voodoo No lo sabemos Eso no lo sabemos todavía En varios programas Tú lo nombras Al Gran Voodoo Por supuesto Por supuesto Ha venido Dos programas Hicimos con el Gran Voodoo Querida Rosalinda Serfati Ha llegado el momento De la última pregunta shot De este programa Recuerda que hicimos una apuesta Rosalinda De verdad Con Betza America 007.com Y que no has respondido ninguna Si esta no la respondes Me fregué Te tomas este Y te tomas otro Pero Dios mío Cómo voy a salir de aquí gateando Esto es para gatear después Velo trayendo ¿Cuándo fue la fecha De tu última PEA? Bueno pregúntale aquí a Manuel Oye Puedo responderte eso Ah bueno Acuérdate Querida Rosalinda Serfati Pon el shot Se los va a tomar los dos Estoy seguro Bueno Si es obligado mi amor No es obligado Pero es que no la vas a responder Es obligado Ya la leí Este es el El que persiona El torturador Querida Rosalinda Serfati Primero que nada Aplausos por ser una rolo De invitada hoy Claro Mira te voy a decir una cosa A mí me encanta estar en los programas A mí de verdad A mí me da mucho placer Cuando me invitan a los programas Yo los disfruto Yo sé que hay artistas Que no sé Cuando te pagan es mejor ¿Verdad? Cuando te pagan es más chévere Claro Hay un incentivo Pero de verdad que me da mucho placer Porque la paso muy bien siempre Y apoyo todos los programas De mis compañeros Y aplaudo Este emprendimiento tuyo Me parece excelente Te felicito Eres un gran entrevistador Gracias Rosalinda Y eso que estoy rascado Sigamos Por eso es que es bueno No la vas a responder No, a ver La última pregunta Shot para la querida Rosalinda Cerfati Rolo invitada del programa Corina y Ariana Tus dos hijas Que no me tienen bloqueada Afortunadamente, ¿no? Se ve horrible, ¿no? Si te bloquean tus hijas Bueno, depende Corina y Ariana Son tus dos hijas Tus dos bebés Tus dos retoños Tus dos cositas ¿Cuál es tu hija favorita? Ay, no Es como que tuvieras Una pierna derecha Y una izquierda Y tuvieras que escoger La derecha La derecha Una u otra Por más que seas diestra Tienes que decir las dos Porque, ¿qué pasa? En la época de antes De nuestros abuelos Siempre tenían un hijo favorito Ya no se puede tener Un hijo favorito Todos tienen que ser favoritos Te los bonifiqué En los ochos Bien, que bien, ¿verdad? No No, es que no tengo ninguna favorita Porque si no se pondrían celosos Salud, muchachos Gracias por venir El día de hoy Esto fue entregado Con Rosalina Cerfati Esta es la última pregunta Ya te tocó beber, bebé Lo logramos Chicos Un gran aplauso Para Rosalina Cerfati Por favor Vengan invitada Al programa del día de hoy La partió Lo hiciste increíble Mira, vale ¿Cómo tú vas a agarrar Una actriz Que está acostumbrada A manzanita En las novelas En las fiestas Le vas a meter Yo no sé cuántas botellas En cámara Te dio unas botellas Pero de mayor de edad Vale Salud por eso Salud por eso Gracias por venir Gracias por ver entregrados Seguiremos inventando Seguiremos bebiendo Buenas noches Salud muchachos Gracias por venir Vámonos Aplausos por favor Se regala un vaso De Bucanos 18 Si quieres Gracias por ver